ahora vamos a aprender a tejer este cuadrado que está tejido en la técnica de crochet y se tejen en 11 hileras para tejer este cuadrado tejido en la técnica de crochet hacemos así comenzamos con seis cadenas que ustedes comienzan con un punto deslizado y tejen seis cadenas entonces hace una dos tres cuatro cinco y seis luego de estas seis cadenas hacemos un círculo o sea enganchándolo en la primera cadenita con un punto deslizado ya entonces ahora vamos a hacer la siguiente hileras el motivo que ustedes van a ir repitiendo es hacemos una vareta pero como es la primera es la primera entonces lo hago tres cadenas pero como vamos a hacer una piña entonces hacen ustedes dos cadenas luego hacen una vareta y terminan las dos juntas ven así entonces esta piña va separada con tres cadenas entonces acá ya es el motivo que ustedes van a ir repitiendo por ocho veces la piña y tres cadenas acá ya terminé el último motivo que es el número ocho entonces enganchamos con un punto deslizado a la primera cadena que hicimos lo que vamos a hacer es deslizarnos al centro nosotros hemos terminado encima de la piña entonces para hacer la siguiente la siguiente hilera nos deslizamos que hacemos acá metemos el crochet en el arco de la hilera anterior lo sacamos y enganchamos ven así y hacemos un punto deslizado entonces ahora ya vamos a poder hacer las tres piñas que es la que la que el motivo que vamos a comenzar entonces ustedes para hacer la primera piña hacen dos cadenas luego comienzan a hacer media vareta y terminan las dos tanto las cadenas como la vareta juntas luego estas estas piñas están separadas por dos cadenas entonces una y dos pero van en la misma en la en la en la en el mismo arco de la hilera anterior entonces ustedes van tejiendo su piña hasta que tengan tres acaban dos luego lo separamos por dos cadenas y hacemos la tercera piña ven todas en el en el mismo arco una y dos terminamos entonces así está ya las tres piñas juntas en el arco entonces ahora vamos a tejer seis cadenas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis entonces así terminamos el motivo entonces ustedes tienen que ir recorriendo toda la hilera haciendo este motivo de tres piñas y seis cadenas para seguir haciendo el siguiente motivo entonces ustedes dejan el siguiente arco vacío y en este arco comienzan a hacer el motivo de las tres piñas y seis cadenas ahora ya terminé el último motivo de la hilera número dos entonces enganchamos con un punto deslizado en la primera piña que comenzamos la hilera ya nos deslizamos hacemos el punto deslizado y luego nos deslizamos al centro del siguiente arco para seguir con la tercera hilera entonces acá ya nos hemos deslizado entonces ahora la tercera hilera vamos a comenzar con dos piñas entonces vamos a comenzar con dos cadenas luego hacemos una vareta sin terminar y luego cerramos juntos entonces así hacemos la primera piña luego tejemos dos cadenas y vamos a volver a hacer una piña en la misma en el mismo arco que hicimos la primera piña entonces hacemos media vareta sin terminar otra vareta sin terminar y cerramos todo junto entonces así ya tenemos las dos piñas entonces ahora vamos a tejer cinco cadenas una una dos tres cuatro y cinco entonces ahora vamos a dejar o sea vamos a hacer en el siguiente arco volvemos a hacer las dos piñas vareta sin terminar otra vareta sin terminar y hacemos la primera piña que la separamos por dos cadenas una y dos volvemos a hacer otra piña en el mismo arco que hicimos la piña anterior entonces hacemos la piña ya entonces ahora una vez que ya termina este esta segunda piña lo que vamos a hacer son tres cadenas ya una dos y tres entonces vamos a deslizarnos en el centro del arco que siguiente de este arco grande nos deslizamos o sea hacemos un punto deslizado y luego hacemos tres cadenas una dos tres este es el motivo que vamos a ir repitiendo durante toda la hilera porque luego de estas tres cadenas comenzamos con las dos piñas en este siguiente arco acá ya terminé la tercera hilera cerramos con un punto deslizado y vamos a empezar la cuarta hilera entonces nuevamente nos deslizamos al al primer arco que queda de la hilera anterior entonces nos deslizamos y vamos a comenzar a hacer la cuarta hilera que hacemos dos varetas en este mismo arco entonces comenzamos con la primera vareta luego estas dos varetas están separadas por dos cadenas dos piñas entonces hacemos una dos cadenas y hacemos en el mismo arco una piña más entonces hacemos la piña y luego estas dos piñas van a tejer tres cadenas una dos tres y vamos a hacer una vareta en el arco el arco que sigue de la hilera anterior tejen una vareta luego esta vareta la separan por tres cadenas una dos y tres y vuelven a tejer otra vareta en el mismo arco en el aire ya dentro del arco entonces ya hacemos ya tenemos las dos varetas separadas por tres cadenas luego volvemos a tejer tres cadenas una dos tres y dos piñas en el arco que queda de las dos piñas de la hilera anterior entonces hacemos la primera piña luego la separamos por dos cadenas hacemos otra piña en el mismo arco ya una hacemos la piña en el mismo arco y luego de hacer después de hacer estas dos piñas entonces vamos a volver a tejer seis cadenas una dos tres cuatro cinco seis este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo alrededor de toda la hilera el siguiente motivo se empieza en el arco de estas dos piñas ya así ahí empieza el siguiente motivo acá ya terminé la hilera número cuatro vamos a empezar con la hilera número cinco para la cual nos deslizamos al primer arco con el punto el punto deslizado entonces ahora comenzamos con vamos a hacer dos piñas pero hacemos la primera piña en el mismo arco hacemos la piña van separadas por dos cadenas y hacemos la siguiente piña en el mismo arco una y dos entonces así ya están las primeras dos piñas luego tejemos tres cadenas y en el arco formada por las dos varetas de la siguiente hilera vamos a tejer siete varetas separadas por una cadena va una en la vareta una cadena dos tres cuatro la acuérdense que las varetas son en la misma en el mismo arco van dos cuatro cinco la sexta vareta todas separadas por una cadena y luego la séptima vareta ya una vez que ya tengan las siete varetas vamos a tejer tres cadenas una dos y tres luego en el siguiente arco que está entre las entre las dos varetas de la hilera anterior hacemos también dos piñas separado por dos cadenas entonces comenzamos con la primera piña dejemos dos cadenas luego hacemos la segunda piña y una vez que tengan la segunda piña vamos a tejer tres cadenas una dos tres y nos deslizamos en el arco de la hilera anterior con un punto deslizado enganchamos con un punto deslizado luego tejemos tres cadenas ya entonces esto es el motivo que ustedes van a ir repitiendo tres veces más el siguiente motivo lo empezamos con las piñas en el siguiente arco acá ya estoy terminando la quinta que enganchamos con un punto deslizado en la piña en la primera piña que que hicimos luego hay que deslizarse al arco siguiente o sea el arco entre las dos piñas entonces ahora una vez que se deslizan vamos a comenzar el motivo de la sexta hilera comenzamos con dos piñas hacemos la primera luego la primera piña la separamos por dos cadenas una y dos entonces así ya están hechas las dos primeras piñas luego tejemos tres cadenas una dos tres y enganchamos con o sea con un punto deslizado en la primer arco de las siete varetas que tejemos tejemos en la hilera anterior entonces tejen el punto deslizado tejen cuatro cadenas una dos tres y cuatro y vuelven al siguiente arco con un punto deslizado ya vuelven a tejer cuatro cadenas una dos tres cuatro y vuelven al siguiente arco siempre acuérdense que con un punto deslizado tejemos una dos tres cuatro y un punto deslizado acuérdense que estamos trabajando sobre las siete varetas de la hilera anterior una dos tres cuatro tejemos las cuatro cadenas y nos deslizamos en el arco después ya por último una cuatro cadenas y nos ponemos hacemos un punto deslizado luego de este último punto deslizado vamos a tejer tres cadenas una dos tres y vamos a tejer dos piñas en el arco entre las dos piñas de la hilera anterior entonces hacemos la primera piña estas piñas van separadas por dos cadenas volvemos a hacer la segunda piña luego tejemos cuatro cadenas una dos tres y cuatro y vamos a enganchar una vareta cuádruple acá encima de este arco entonces para hacer la vareta cuádruple ustedes hacen una dos tres y cuatro lazadas enganchan en el centro del arco anterior y van cerrando de dos en dos así van cerrando dos cierran la siguiente dos 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 y al final cierran la última vez así es una vareta cuádruple luego tejemos tres cadenas una dos dos y tres y volvemos a hacer otra vareta cuádruple en el mismo sitio que hicimos la anterior entonces tejemos una dos tres cuatro lazadas engancha en el mismo sitio de la vareta anterior y lo sacan de dos en dos dos así ven van sacando de dos en dos van cerrando de dos en dos hasta el final entonces así hemos terminado la segunda vareta cuádruple luego vamos a tejer cuatro cadenas una dos tres cuatro entonces así hemos terminado el motivo de esta sexta hilera el siguiente motivo empezamos acá entre el arco entre las dos siguientes en las dos varetas de la hilera anterior ya terminé la sexta hilera lo engancho en en la en con un punto deslizado en la primera el primer punto que hacemos en la primera piña ahora vamos a comenzar la séptima hilera y nos deslizamos a la el arco entre las dos primeras varetas ya entonces una vez que nos deslizamos vamos a comenzar la séptima hilera en la que también comenzamos con dos varetas hacemos en el primer arco dos varetas separadas por dos puntos una dos entonces hacemos las dos varetas una dos entonces formamos la piña entonces así ya tenemos el inicio de la séptima hilera luego vamos a tejer cuatro cadenas una dos tres cuatro y enganchamos en estos arquitos pequeños que hemos hecho con un punto deslizado y luego vamos a seguir haciendo estos arquitos de cuatro cadenas una dos tres cuatro enganchamos en siempre los enganches son con punto deslizado hacemos una dos tres cuatro y enganchamos con el punto deslizado así seguimos haciendo otro arquito más de acuérdense que siempre son los arcos de cuatro cadenas y luego hacemos el último una dos tres cuatro y terminamos con los arcos chicos ya una vez que ya terminaron de hacer estos arcos entonces volvemos a hacer cuatro cadenas una dos tres cuatro y hacemos dos piñas en el siguiente arco en estas dos piñas son de la hilera anterior entonces ahí hacemos dos piñas más hacemos la primera luego tejemos dos cadena una dos y hacemos dos y hacemos dos cadenas de separación una dos e hacemos la segunda piña una y dos entonces así ya tenemos la segunda piña luego vamos a tejer tres cadenas una dos y tres y en en el arco que esta de las dos varetas cuádruples vamos a tejer cuatro varetas entonces tejemos cuatro varetas juntas va una 2 3 y 4 varetas luego que hacemos estas cuatro varetas vamos a separarlas con tres cadenas 1 2 y 3 y volvemos a hacer las cuatro varetas en el mismo arco de la hilera anterior va una 2 3 y 4 ya y terminamos el motivo con tres cadenas ya el siguiente motivo van a comenzar lo en el arco de la en las dos piñas de la hilera anterior en el arco comienza el siguiente motivo para hacer la octava hilera entonces nos deslizamos hacia el arco de las dos varetas de la hilera anterior entonces vamos a comenzar ya la octava hilera en la que hacemos dos piñas hacemos la primera separamos por dos cadenas y luego hacemos la siguiente piña 1 y 2 ya luego de hacer estas dos piñas entonces tenemos que hacer cuatro cadenas 1 1 2 3 4 y vamos a hacer arcos encima de los arcos de la hilera anterior volvemos a hacer con arcos con punto deslizado o sea hacemos las cuatro cadenas y luego nos deslizamos al siguiente arco ya otras cuatro cadenas y nos deslizamos al siguiente hacemos cuatro cadenas 4 y nos deslizamos en el último arco ya luego de hacer estos arcos entonces tenemos que hacer cuatro cadenas más 1 2 3 y 4 y enganchamos en la vamos a hacer este piñas en el arco de las dos piñas de la hilera anterior entonces vamos a hacer dos piñas hacemos una hacemos dos cadenas y volvemos a hacer la siguiente piña 1 y 2 ya una vez que terminamos estas dos piñas lo que toca hacer es cuatro cadenas 1 2 3 y 4 entonces vamos a hacer varetas pero vamos a hacer así enganchan en la primera en la encima de la primera vareta del grupo anterior y hacen una media vareta luego vuelven a hacer otra media vareta en la siguiente cadena o sea encima de la siguiente vareta de la hilera anterior así vamos a hacer cuatro varetas sin terminar me hacen la cuarta vareta sin terminar y luego una vez que están las cuatro varetas sin terminar cierran todas juntas ven luego vamos a tejer tres cadenas 1 2 y 3 y vamos a hacer en el arco en el siguiente arco vamos a hacer 4 varetas 1 2 3 y 4 varetas ya luego de estas cuatro varetas volvemos a hacer tres cadenas 1 2 y 3 y volvemos a repetir hacer el grupo de varetas sin terminar entonces hacemos una acuérdense que estas son todas varetas sin terminar 2 3 y 4 una vez que terminen las cuatro varetas sin terminar las cierran juntas y luego vamos a terminar con cuatro cadenas 1 2 3 y 4 así está el el terminado el motivo de esta hilera número 8 y acuérdense que el siguiente motivo comienzan acá en la en la en el arco de las dos siguen de las dos piñas de la hilera anterior acá ya terminé la octava hilera y para comenzar la novena nos deslizamos a la el primer arco de la hilera anterior entonces la novena comenzamos con dos piñas hacemos una piña separando por dos cadenas una dos y luego hacemos la siguiente piña una y dos los cerramos ya una vez que tengan las dos piñas entonces ahora vamos a tejer cinco cadenas 1 2 3 4 5 5 y enganchamos con punto deslizado en el arco de la primera cadena Entonces, ahora volvemos a hacer 2, 3, 4, enganchamos en el arco de la hilera anterior con un punto deslizado y hacemos 1, 2, 3, 4 y volvemos a enganchar con un punto deslizado en el arco de la hilera anterior. Una vez que está terminado, entonces volvemos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Volvemos a tejer 2 piñas, hacemos la piña, la primera piña, lo separamos por 2 cadenas, 1, 2, luego hacemos la siguiente piña, 1 y 2, cerramos, tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Vamos a hacer una vareta y la enganchamos al inicio de la hilera anterior en que hicimos todo el grupo de varetas sin terminar. Entonces, enganchamos la vareta, luego volvemos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Entonces, vamos a hacer 2 varetas en cada cadena de la hilera anterior. Entonces, hacemos 2 varetas, 1, 2 varetas juntas, pero en la misma cadena de la hilera anterior. Van 2. Volvemos a repetir en la siguiente cadena otra vez 2 varetas juntas, 1 y 2. Estas 4 varetas juntas, las vamos a separar de las otras 4 varetas que vamos a hacer por 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Entonces, volvemos a hacer 2 varetas en la siguiente cadena de la hilera anterior. 2 y luego 2 varetas en la siguiente cadena. Entonces, así hemos terminado el grupo de 4 varetas. Luego, tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y hacemos una vareta encima del grupo de varetas cortadas que hemos hecho de la hilera anterior. Tejen una vareta y luego terminan el motivo con 3 cadenas. Así es el motivo de esta hilera número 9. El siguiente motivo lo comenzamos en el arco entre las 2 varetas, en las 2 piñas de la hilera anterior. Ya terminé la novena hilera. Ahora, para hacer la décima, entonces, nos deslizamos al centro, o sea, al largo que está de la hilera anterior y comenzamos la hilera número 10. Comenzamos con 2, o sea, vamos a hacer 2 piñas. Así, hice la 1, separamos por 2 cadenas y comenzamos con la segunda piña. Entonces, acá ya está la segunda piña. Ya, entonces, luego de esta segunda piña vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer, enganchamos con un punto deslizado en el primer arco que hicimos de la hilera anterior. Tejemos 4 cadenas, 2, 3, 4 y lo enganchamos en el siguiente arco con un punto deslizado. Luego, volvemos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos 2 piñas en el arco de las 2 piñas de la hilera anterior. Entonces, acá ya hemos hecho 1 piña. Lo separamos por 2 cadenas y volvemos a hacer la siguiente piña. Una vez que ya está terminado de hacer este siguiente grupo de piñas, entonces, hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos 1 vareta encima de la vareta de la hilera anterior. Entonces, tejemos otra vareta. 1, ahí está. Ahí está la vareta encima de la vareta de la hilera anterior. Luego, tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer otro grupo de medias varetas, o sea, varetas sin terminar. Una encima de cada vareta de la hilera anterior, hacemos varetas sin terminar. Que en total son 4. 3 y 4. Acuerda que son varetas sin terminar. Entonces, estas varetas las cerramos juntas. Una vez que ya este grupo de varetas sin terminar, le hemos terminado, entonces, hacemos otras 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ahora, en el arco que es de la hilera anterior, vamos a hacer 4 varetas sin terminar. Entonces, hacemos 1, 2, 3 y 4 varetas sin terminar. Y luego, las cerramos juntas. Ya, volvemos a tejer las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos el grupo de varetas sin terminar, pero esta vez de 4. Entonces, hacemos 1 vareta sin terminar. La segunda, la tercera, y la cuarta. Cerramos. Una vez que terminamos estas, cerramos estas 4 varetas sin terminar, entonces, tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, hacemos una vareta encima de la vareta de la hilera anterior. Tejemos la vareta. Y luego, una vez que terminan esta vareta, entonces, vuelven a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. El siguiente motivo, ustedes lo van a comenzar nuevamente en este grupo, en este arco de las siguientes 2 varetas de la hilera anterior. Entonces, así hemos terminado el motivo de la hilera número 10. Vamos a tejer la hilera número 11. Entonces, comenzamos deslizándonos hasta el arco que queda entre las 2 piñas de la hilera anterior. Entonces, esta ya es la última hilera de este cuadrado tejido. Entonces, vamos a comenzar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y enganchamos en el arco siguiente con un punto deslizado. Luego, volvemos a tejer 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Y en este siguiente arco, enganchamos con un punto deslizado. Luego, tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a enganchar con un punto deslizado en el mismo arco. Luego, volvemos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Enganchamos en el arco. Luego, volvemos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Enganchamos en el arco entre piña y piña de la hilera anterior, siempre con punto deslizado. Luego, volvemos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Enganchamos en el siguiente arco. Luego, 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4 y 5. Enganchamos en el siguiente arco. Siempre, acuérdense, punto deslizado. Luego, hacemos 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4 y 5. Enganchamos en el siguiente arco. Acá, hemos llegado a la esquina. Entonces, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Enganchamos encima de los 4 medios puntos de la hilera anterior. Enganchamos con un punto deslizado. Luego, tejemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y volvemos a enganchar con un punto deslizado en el mismo sitio donde comenzamos las 6 cadenas. ¿Ven? Así, esta es la esquina. Luego, volvemos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Enganchamos en el siguiente arco. Acá, con el punto deslizado, 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5. Enganchamos con un punto deslizado. Y terminamos el motivo con 5 cadenas. Que enganchamos entre el arco de las 2 piñas anteriores. Con punto deslizado. Y así, hemos terminado ya el motivo del borde. Luego, comenzamos nuevamente el motivo haciendo las 5 cadenas y enganchando en el primer arco que sigue. Acá, ya terminé todos los motivos de esta última hilera de la décima. Entonces, llegamos al inicio y deslizamos. Una vez que deslizan, ya se corta el hilo y se pierde. Cortan el hilo y lo sacan. Entonces, después, este hilo lo pierden con una aguja. Así, ya les queda este cuadrado tejido terminado. Ustedes pueden unir estos cuadrados y pueden formar colchas, tapetes, cubrecamas, en fin, cortinas, lo que ustedes deseen. Gracias. 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 Gracias.